Un sorriente, siempre interesante escucharla y además verla, porque en América cada día demuestra su profesionalismo admirable. Nos encanta, está con nosotros Carolina Perín. Caro, ¿cómo te va? Gracias, gracias por tu generosidad, como siempre Luis. Muchas gracias. Y hola Patric, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, amorosa. Bueno, miren, hoy estamos en el mes de agosto, ¿no? Y entonces como el jueves, el jueves es el festival de tango, ¿verdad? Así que vamos a tener un programa especial en la radio. Y pensé que, bueno, que tal vez no íbamos a tener el tiempo así para hacer nuestras columnas. Exactamente, sí. Entonces fui repasando toda la semana y dije, bueno, a ver qué pasó esta semana. Y me encontré con dos personalidades que en algún momento de la vida se cruzaron. Ah, me interesaron. Yo creo que se cruzaron, no sé. Uno, un cantor de aquellos, tanto que después de la muerte de Carlos Gardel, hicieron una película de Carlos Gardel con él. Estoy hablando de Hugo del Carril. Claro, su impronta gardeliana. Claro, tenía mucho ese porte. Y bueno, el otro, nada que ver así físicamente con él, Alfredo Palacios. Con esos bigotes que tenía, esa forma de expresarse, su poncho. Y su defensa de, en general, las causas de los más desposeídos, ¿no? Porque obviamente él pertenecía, no digo obviamente, podía no haber sido, pero pertenecía al Partido Socialista. Entonces, cuando leo un poco de la vida de ellos dos, digo, en algún momento se cruzaron. Y es muy probable que así haya sido, porque en 1938 el primer taquígrafo que tiene el Congreso de la Nación era Hugo del Carril. Qué bárbaro. Qué cosa increíble que la vida a veces te plantea estudiando un poco la vida de estos hombres. Claro, tenés razón. Uno nace, Alfredo Palacios, en el barrio de La Boca, el 10 de agosto de 1878. El otro, Hugo del Carril, que muere también, porque a los dos los vinculo con Agosto, porque uno nace el 10 de agosto, el otro muere el 13 de agosto de 1989. Pero fueron contemporáneos, no coetáneos, como a veces se dice. Coetáneos es cuando la diferencia es de cinco años nada más entre uno y otro. Coetá era mayor porque, en el caso de Hugo, nació en 1912. Ambos adhieren a movimientos populares, pero desde lugares absolutamente disímiles. Obviamente en el caso de Alfredo Palacios, al Partido Socialista, y en el caso de Hugo del Carril, adhiere fervientemente al movimiento peronista, desde sus inicios. Pero Alfredo Palacios, además, era muy antiperonista, tanto que estuvo bastantes veces preso por sostener ese antiperonismo. Y en el caso de Hugo del Carril, también estuvo preso en la Libertadora, después de la Libertadora. Es decir, cada vez que había un golpe de Estado, había que poner a alguien preso, lo metían a Hugo del Carril. Yo creo que alguna vez yo conté acá, lo metían preso. Creo que alguna vez yo conté acá que tuve el privilegio de conocerlo, porque fue un hombre que, a pesar de haber sido una estrella absoluta, por su voz, por su manera de cantar, por su manera de expresarse, fue un hombre que murió, te diría, casi en la, no puedo decir que en la pobreza, porque no fue así, pero vivió con una absoluta dignidad y murió casi, casi, te diría yo, como siendo un integrante de lo que hoy definiríamos como clase media-baja. Sí, al día. Propiedad al día. Muy al día, sí. Al día, exactamente. Los unió, como yo te decía, su preocupación por los que menos tenían. Tal vez la muestra más fidedigna que podemos dar de Hugo del Carril es una película que él filmó con respecto a esto, que eran las aguas bajanturbias. Que además, otra cosa curiosa, el autor de las aguas bajanturbias era comunista. Y a Eva, a Evita, a Eva Duarte, le cuesta mucho convencer de que esa película se filme, porque bueno, ya sabemos que en la pareja Perón-Evita, una era un poco más revolucionaria, iba, como dirían los chicos hoy, más al frente, con un montón de cosas. Y Perón era un hombre, dicen aquellos que lo conocieron, más tradicional, con otra formación, venía del ejército. Los que menos lo querían, decían que tenía características fascistas. Los que más lo querían, decían que no, que era de centro. Pero sobre lo que no se discute es sobre que Evita era revolucionaria. Y a ella, Hugo del Carril, la había conocido cuando se filmó esta película donde estaba Libertad Lamarque y que existe esa vieja anécdota, me hace patrición, del espanto, del cachetazo, que en Libertad Lamarque nunca la reconoció, pero que dicen que parece que sí existió, que era la cabalgata del circo. Y ahí cuenta Hugo del Carril que hablaba mucho con Evita de los pobres, de lo que él quería hacer, y de, digamos, de aquellas aspiraciones que tenía él, desde su actuación y desde la dirección, tratando de mostrar cómo vivían o qué se podía hacer dentro del cine, fundamentalmente, para mejorar la calidad de vida de los pobres. Aunque sea mostrándolo en las aguas bajas, turbias, si hay alguno que esté transitando por acá que no la haya visto, era la explotación que había de los obreros en lo que era el cultivo y la producción de la yerba mate, y lo que pasaba con esos obreros cuando morían, a donde los tiraban, al alto pará. Él filmó también con Tita Merelo, a quien yo también tuve la suerte de conocer, y durante muchísimo tiempo, mucho tiempo, no se hablaba. Tita Merelo tuvo algunas expresiones a propósito de cómo era de severo Hugo del Carril cuando se filmaba con él, porque decía que hacía ensayar, 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 y hasta, así lo desprezaba ella, y hasta que no estaba dada la justa medida de la escena que quería filmar, no la filmaba. En el caso de Alfredo Palacio fue un hombre que parece que era muy picaflor, que tuvo muchas novias, pero no tuvo esposas. En el caso de Hugo del Carril, hoy fue una sorpresa cuando yo descubrí que entre su primera esposa, que era la María Lynch, una actriz hermosísima, que a decir de Héctor Caballero, que fue su representante, si lo conté otra vez, no importa, porque el público se renueva. Un día Héctor Caballero me contó a mí que cuando Hugo del Carril y Ana María Lynch bajaban por la escalera de su casa, que parece que era en Barrio Parque, y las escaleras eran de mármol, como eran las películas de teléfonos blancos, venían vestidos en composé, porque ella era muy buen mozo. Y ella un poco le había enseñado eso a él, porque Hugo fue un hombre que nació en Flores, y que sus padres al poco tiempo de nacido él se separan. Y entonces lo cría un tío que se lo lleva a Francia, y allí está hasta los 14, 15 años. Sí. Después de eso, de la separación de la María Lynch, él parece que tiene un entremés, una conversación, un encuentro con Gilda Lucec. Yo no sabía eso, que habían sido como novios. Pero el gran amor de su vida fue Violeta Courtois, una joven mujer, muy bonita, castaña, de ojos claros, que vivía en Villa Urquiza, a la vuelta de la casa de mis padrinos. Miller, yo siempre caigo en algún lugar. Qué cruces de la vida, ¿no? Se llamaba Miller y Mar Chiquita, ahora creo que es Miller o Tomása Libretón y Mar Chiquita, bueno, ahí en esa esquina vivía mi padrino. Y a la vuelta vivía Violeta. Así que todos nosotros, que no teníamos muy claro cuando éramos chicos y que no hubo el carril, pero nuestros padres sí, cuando él vino a pedir su mano, que vino un autazo impresionante, estábamos todos asomados, la poca intimidad que tuvo la llegada de ese pobre hombre, ese barrio, fue impresionante. Pero me acuerdo mucho de esa escena. Y bueno, tuvo con ella cuatro hijos, ella falleció en 1986, y le costó mucho superar a él esa situación. Te decía hoy que, de pronto, a veces uno dice, en determinados momentos de la vida, cómo estas vidas se entrecruzan. Justamente por esto, ¿no? Porque él fue el taquígrafo, en momentos en que Palacios, en realidad, a pesar de que nunca también, pobre hombre, nunca pudo terminar un mandato, porque, lo digo con una sonrisa, pero con todo el dolor de ser argentina de haber pasado por esto, siempre los golpes militares le interrumpían los mandatos constitucionales donde lo elegían. La primera vez que lo eligieron como legislador en La Boca fue porque sacó 850 votos. Mirá lo que era nuestro país. Yo estaba leyendo algunas estadísticas por otro tema que tiene que ver con la educación, con la pobreza, con la legalización de la droga. Y digo, Dios mío, somos 40 millones de habitantes hoy, ¿no? ¿Cuánto necesita alguien para convertirse en legislador? Lo cual no lo hace bueno. Pero, en aquel momento, qué chiquitos éramos y él empieza, a pesar de que se había afiliado al Partido Socialista en La Plata, empieza a militar cerca de La Boca. Y allí es donde consigue esos 800 y pico de votos que lo convienten en un legislador emblemático y que muere más allá por 1900, no tengo la fecha exacta. Pero no murieron muy lejos uno del otro. Y la verdad, después a él lo sucede otro legislador en su presencia, que se llamaba Coral, yo no sé si se acuerdan de él, o algo por el estilo, que también usaba bigotes y el poncho, como lo usaba don Alfredo. Pero bueno, don Alfredo fue emblemático. Todas las legislaciones que el peronismo usó, casi todas las de los trabajadores, fueron tomadas del socialismo y fueron legislaciones que había propuesto el Partido Socialista. Exactamente. Hay que reconocerlo, ¿no? La legislación en materia de derechos laborales de los trabajadores. De la mujer. Claro, obra de Alfredo Palacios. Así es. Su trabajo. Bueno, aquí traje hoy entonces el encuentro de ellos dos. Alfredo Palacios, no sé si cantaría bien o no, pero me parece que Hugo del Carril tiene algo para decir. Por supuesto. Y mirá cómo se cruzan las vidas. Qué interesante, claro, ¿no? Porque la dignidad política de Alfredo Palacios es su trayectoria. Sí. Con buscar hacia adelante otro camino para los más pobres, los más débiles. Y Hugo del Carril un tipo digno que se expresó políticamente en forma partidaria y sufrió las consecuencias. Y que Perón cuando vuelve, vos fijate, le ofrece el Instituto de Cinematografía y él no lo acepta. Dice, no, no, mire, genial, yo me quedo como asesor. Sí. Cuando podría haber dicho sí. Sí, claro. No, con tantos manejos que a veces uno ve. Y sin embargo, él se mantuvo en una línea de esencia muy, muy, muy grande. Exactamente. Y es una personalidad ilustre para el tango. Lo vamos a escuchar ahora. Así las viene a recordar en esta semana que comienza el Festival Mundial de Tango. Sí, muy bien. La 2x4 transmite en vivo los conciertos y por la vuelta nuestro programa cede el espacio. Por lo tanto, nos vamos a reencontrar el próximo lunes, el próximo lunes, pero yo como oyente voy a estar ahí pegadita. Por supuesto, lo vamos a escuchar en vivo. Un placer, Caro. Bueno, muchas gracias y nos vemos en presencia el lunes, pero nos quedamos, por supuesto, con la 2x4. Siempre. Carolina Perín, su mirada, su comentario interesante, Alfredo Palacios, Hugo del Carril y justamente a él lo vamos a escuchar.